Ladrillos LARC. Estás pensando en construir, que sea para toda la vida. Realiza tus proyectos con los mejores materiales. Ladrillos, King Kong, Techo, Pandereta, Caravista, Boberilla. Nuestros ladrillos pasan por un exigente proceso de fabricación, para que tu casa dure toda la vida. Ladrillos LARC. Alta tolerancia sísmica, variedad y resistencia mecánica. Contamos con la planta más moderna del Perú, con dos hornos de cocción computarizada de 1.700 toneladas y 12 caderos automáticos. Para una resistencia superior al promedio y en tiempo récord. Ladrillos LARC. Calidad que se impone.